Llegó el momento de que sepas la verdad, Gerardo. Te espero en la casa de Mónica Serrano dentro de dos horas. Es una sustancia que no se puede detectar. Esa mucosa va a seguir sufriendo hasta que el veneno termine de matarla. Por Gerardo yo soy capaz de todo, mamá. ¿Cómo, por ejemplo, inventarlo de tu embarazo para retenerlo? ¿Por eso mentiste? ¡Tú no estás embarazada, Elena! Esta es la verdad, Gerardo. Ahora la sabes. Esta es la última pieza que toqué en el último concierto que di en mi vida. El que di en México. Y esta última... Esta última no la pude terminar. Porque los efectos del veneno que me estaba dando Elena poco a poco hicieron que me desmayara en frente de todos mis invitados. Elena no te asesinó por ambición o por resentimiento. ¿Sabes por qué te asesinó? Porque no soportó que yo te amara a ti. ¡Tú mataste a Julián y a mi propia hermana, Mónica! Y luego al abogado de mi tía, mamita. Y para que tengas la lista completa. Yo fui la que ordenó que mataran a Esteban. Tienes que regresar con Elena, Gerardo. Tienes que hacerla creer que la amas y que estás de su lado. ¿Por qué me pides que finja amar a Elena después de todo lo que te hicimos? Para salvar a Emiliana, Gerardo. Si Elena vuelve a confiar en ti, te va a confesar cuál fue la toxina que utilizó. Y los médicos van a poder salvar a mi hija por eso. ¿Por qué no es tan fácil? Debí borrarte para siempre de la faz de la tierra. Es el único error de mi vida que no me perdonó. Tenía que haber preparado bien ese incendio para que no salieras viva de ahí. Pero sobreviviste. Tú tendrías que estar muerta. No logré que viniera ahora, pero va a venir a la noche. Te prometo que voy a hacer que hable. Vas a ser mi guardaespaldas. Si las cosas juegan a mi favor, no tienes que hacer nada. Si no, te voy a dar la oportunidad de desquitarte de mi marido. Mira, estos son los botes de los que te hablé. Los acabo de conseguir en el apartamento donde está viviendo Elena Serrano. ¿Qué? ¿Te metiste a su departamento? Pues sí, tenía que conseguirlos antes de que se deshiciera de ellos. Por el bien de la niña Emiliana Larrea, nombro al señor Jorge Larrea como su único tutor y custodio. Pero, por favor, díganos qué está pasando. Nosotros somos como familia, por favor. Me temo que no les tengo buenas noticias. La parálisis está subiendo al tórax y está impidiendo su capacidad respiratoria. Ay, no. No, no, no. ¿Por qué? ¿Por qué mi niña? No. No te des por vencida. Es muy pronto para que... No te puedes morir, pulgarcita. No te puedes morir. Cami, el asunto es que Diego encontró los recipientes que se están analizando en el apartamento donde se está quedando Elena. ¿Qué? Te tengo buenas noticias. Encontraron la sustancia que tanto daño le estaba haciendo a la niña. Ay, Dios mío. Gracias. Mi niña va a vivir. Sí. Bueno. Hasta que me contesta, patrona. Pues pasó algo muy raro en su edificio. ¿Qué? ¿Qué pasó? Diego Ochoa, el novio de Adriana Aguilar, ¿se acuerda? Pues salió de su edificio y traía en las manos una bolsa de plástico. Ya lo iba a torcer al güey, pero se alcanzó a subir a un auto que lo estaba esperando. Era un policía encubierto. ¿Estás seguro? Claro, si yo conozco a ese policía. Estuve de espía de Elena. Y la ayudé con algo muy malo. ¿Envenenaste a Emiliana así o no? Sabía que esto era una trampa. ¿Te pusiste de acuerdo con mi madre para traicionarme al mismo tiempo que ella? ¿De qué estás hablando? ¿Por qué te traicionaría? ¿Estás grabando esto? Si no fue mi madre, entonces Adriana te manipuló. ¿Te equivocas, Elena? ¿Te equivocas? No fue Adriana. Fue Mónica Serrano. Su alma no pudo descansar en paz. Y volvió para hacer justicia. ¡Cobarde! ¡Poco hombre! ¡Voy a hacer que pagues esta humillación, te lo prometo! Tú no vas a hacer nada. Ni ahora, ni nunca. ¿Entiendes? ¡Nunca! Vale, Fonsi. Suelta el arma, güey. Hijo de la pelona. Déjame sola con él. ¿Estás seguro, señora? Mira que este güey es... ¡Que te vayas, c... Está bueno, pero... Pégueme un marito, por favor. Acabas de metértelo en la cabeza. Lo único que me inspiras... Es repulsión. ¡Lástima! ¿Entendiste? ¡Lástima! ¿Me das asco? ¿Gerardo? ¡No! ¡No! ¡Gerardo, no, 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 no! ¿Tú me amaste? Sí, Gerardo. Con toda mi alma. ¿Qué pasó? ¿Algú urgente? Elena mató a Gerardo. Hoy me confesó que ella provocó intencionalmente aquel incendio del que siempre me echó la culpa. Ella quería que yo me muriera, que mata. Cometiste el error de dejarte arrastrar por Elena en un camino que no tenía retorno. Pero al final te redimiste. Y estoy segura de que descansas en paz. Bienvenida a tu casa, mi cielo. No, 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 no. Espérate. ¿Me ayudan? Sí. A ver, espera. Ahí está. Ahí está. Ay, mi, mi. Ay, mi cielo. Eso es. Listo. ¡Gabriel! ¡Gabriel! ¡Suéltame! ¡Suéltame, no! ¡Suéltame! 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 ¡Suéltame, no! ¡Suéltame, no, 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 no! ¿Sí? Mónica, cuidado, es una trampa. ¿Emi, eres tú? Sí, perra, es ella. Y la tengo yo. No digas mi nombre o le arranco las uñas al escuinca. ¿Dónde estás? En la cabaña del lago. No importa, adorada Emiliana. Pero va en zona o la mató. ¿No te lo dijeron, mi amor? Estuviste en el hospital porque te envenené. Estuviste así de cerca de quedar como un vegetal, mi amor. Me das asco, me das asco, me das asco, me das asco ser tu prima. Váste para allá. Ay, mi vida, lo que sientes o piensas no le importa a nadie. Solo sirves para que tu institutriz venga acá. Y en cuanto llegue, las voy a mandar a las dos a visitar a tu mamita. ¿Qué te parece, mi amor? Gracias, Elena. Elena, por lo menos esta vez me vas a dar una muerte rápida. ¿Cómo que esta vez? Tú lo sabes. No fijas. Ya antes me asesinaste. Me inyectaste en el cuello. Me confesaste el odio que sentías hacia mí porque no quería seguir siendo nada más mi empleada y la amante de mis maridos. Dime mi nombre. Igual ya sabes quién soy yo. Ya lo tienes claro. No. No, 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 no. Puede ser tú. Sí, Elena. Soy yo. Mónica Serrano. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Eso es imposible! ¡Cállate! ¡Cállate! Tranquila. Tranquila. En unos minutos te vas a tratar el corazón. Y no hay nada que puedas hacer. Ni nunca. Di la clase de monstruo que eres Y te salvarás Sí Yo te maté, Mónica Serrano Y no me arrepiento Te interpusiste entre los hombres que amado yo Me tuviste a tu sombra Me recogiste como un perro Patrona Patrona, ¿está bien? Patrona Patrona, ¿verdad? Bajen sus armas, bajen sus armas Abraba a ti Tengo que mendocarlo ¿Qué gafas? Ixi, estoy bien Pero Perina está en la casa todavía No, espera, Diego. No, vamos. Qué bueno que estás bien. Tenía tanto miedo que te hiciera daño. ¿Te lastimó? Es cierto lo que dijiste, Mónica. Tú eres mi mamá y regresaste de la muerte para cuidarnos. Por eso sabías tantas cosas de nosotros, ¿verdad? Y por eso hablabas como... como mi mamá. ¿Eres tú? Escuchaste. Todo, Mónica. Ay, mi niña, yo no sé cómo decirte. Adriana, ¿puedes venir? Tienes que ponerme un maldito antídoto antes de que... antes de que me muera. No quiero que mi cuerpo se paralice. No me quiero morir. Tranquila, que ya vienen los paramédicos. Me estoy muriendo. ¿Es verdad que la inyectaste? Sí. Pero solo la inyecté un sedante leve que un médico le recetaba a Mónica Serrano para el insomnio. ¿Qué? Así es, Elenita. Estás perfectamente bien. Todo eso que sentiste fue nada más efecto de tus miedos y de tus culpas. Y lo único que quería era que tú confesaras. Mi niña preciosa. Sí, soy yo. Soy yo, mamá. No. Mónica. Diego. ¿Qué le está pasando? Mamá. Mamá. Mamá, ¿qué te pasa? Señora, por favor. Le pido colabore conmigo. Tenemos una gran defensa a su favor. Podemos hasta conseguir especialistas que cuyo diagnóstico la salven de la cárcel. ¿Cómo que especialistas? ¿Especialistas en qué? En salud mental. Vamos a alegar demencia. Ay, Diego, ya amaneció. ¿Y sin ninguna noticia? Claro. Doctor, ¿cómo está? Lo lamento, pero ella entró en coma. ¿Cómo? No, 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 doctor. No es posible. Si ni siquiera recibió un golpe, si estaba de lo más bien. Efectivamente, no encontramos ni una contusión, ni un tumor, aneurisma, nada. Simplemente no hay actividad cerebral. Lamento no tener una explicación para esto. Lo lamento. ¿Cuál es elambledé? No taien. ¿No puedes ponerlo reciba aquí? No, successfully. No, 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 no. ¡Hil scare de la noche! Los servicios planetas son las internas Lo DevOps